¡Preparen los güeros, caballeros! ¡Preparen los güeros, caballeros! ¡Preparen los güeros, caballeros! ¡Preparen los güeros, caballeros! Guaguanco para los pollitos, para que puedan vacilar Para que puedan vacilar, para que puedan guarachar Guaguanco para los pollitos, para que puedan vacilar A mí me dijo un pollito, que le tocará un guaguanco Guaguanco para los pollitos, para que puedan vacilar Que vengan todos los pollos del mundo, que los voy a poner a acompañar Guaguanco para los pollitos, para que puedan vacilar Míralo, míralo, pero qué rico, como quieren guarachar Guaguanco para los pollitos, para que puedan vacilar 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 Gracias por ver el video.